En sí yo me especializo en lo que son los masajes, porque son terapias corporales para ayudar a mitigar lo que es el dolor muscular, contracturas, dolores de cabeza, estrés y así mismo pues evitar muchas enfermedades. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Luis Soriano de rosaritoliving.com y el día de hoy estoy aquí con Susy, que tiene un negocio de masajista y cosmetóloga, que es masajista y cosmetóloga. ¿Cuál es el nombre de tu negocio? Healing Touch. Healing Touch. Muy bien. Dinos, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Rosarito? Ya ocho años. Ocho años. ¿De dónde vienes? De Michoacán. De Michoacán. Entonces hace ocho años viniste de Michoacán, llegaste aquí a Rosarito, llegaste a Tijuana, ¿dónde llegaste? Llegamos a Rosarito, mi señora nos invitó, que porque es un lugar muy tranquilo, turístico, por la playa, cambiar de climas y pues aquí estamos. Ah, qué bien. Bueno y dinos un poquito acerca de tu negocio, ¿a qué te dedicas y cómo llegaste a hacer este tipo de trabajo? Sí, pues es cosmetología, son lo que son masajes, faciales, manicure, pedicure, envolturas corporales, exfoliaciones corporales. En sí yo me especializo en lo que son los masajes, porque son terapias corporales para ayudar a mitigar lo que es el dolor muscular, contracturas, dolores de cabeza, estrés y así mismo pues evitar muchas enfermedades. Me imagino que todo esto se necesita estudiar, ¿tú fuiste a algún lado, tienes algún estudio específico sobre esta área? Claro que sí, tengo mi certificación, estudié lo que es dos años, una profesora Ángeles Leal, una profesora profesional y tengo experiencia de seis años. Seis años, wow, es bastante tiempo. Y dime, como este tipo de terapias, ¿quién sería tu cliente ideal? En sí, el público en general, desde bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Qué padre, qué padre, ¿no? Y aparte, digo, Susy es amiga de nosotros, de mi familia, incluso le ha dado terapia a nuestros amigos personales y aquí en la oficina les has dado terapia a todos nuestros agentes o a la mayoría de nuestros agentes, porque nosotros pasamos por mucho estrés constantemente, estamos sentados mucho tiempo, entonces no tenemos mucho movimiento y sé que tu terapia nos ha apoyado mucho en ese sentido. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo trabajo a domicilio, voy hasta sus casas, yo llevo todo el equipo, lo que es camillas, sábanas, aromaterapia, todo. Ok, y por ejemplo, en el caso de las personas que no se pueden mover, esto es un servicio muy bueno, porque a veces dice uno, tengo que ir a que me den un masaje porque me siento cansado, me siento estresado, necesito llegar al lugar, pero en este caso, tú vas a domicilio, te llevas todo tu equipo, ¿qué es lo que les pides? Nada, nada más hacer una previa cita, estar preparado, yo voy hasta su domicilio, así se evitan pues el tráfico, la salida y ahí mismo se quedan relajados en su casa y pues la verdad que está súper bien. Ay sí, porque cuando voy y que me den masaje me quiero quedar dormido en ese momento, porque no quiero nada más que descansar y aprovechar el momento. Este, ¿qué otro tipo de, aparte de masajes, qué otro tipo de servicios ofreces? Faciales, faciales de limpieza profunda, exfoliaciones corporales, manicure, pedicure, envolturas también, tenemos diferentes tipos de masajes, es masaje sueco, masaje de presión profunda, que es el terapéutico, para eliminar lo que son las contracturas, manejamos lo que es masaje prenatal y lo que es el masaje deportivo. Ok, ok, entonces con la gente si se lesiona, puede venir contigo y tú les puedes ayudar a que se recuperen. Así es. Muy bien, muy bien. Y bueno, en el caso de los masajes, ¿nos puedes dar alguna descripción de qué es cada masaje? Por ejemplo, yo no sé cuál es la diferencia entre el sueco y el otro que mencionaste. Ajá, de presión profunda. Presión profunda. El sueco es un masaje de presión suave, para la gente que nada más busca una relajación y lo que es a base de presiones suaves y lentas. Y lo que es el masaje de presión profunda es para descontracturar la inflamación o la tensión que tiene del músculo y ahí se usa lo que es presión fuerte, presión profunda y en ciertos puntos para liberar las toxinas, liberar la inflamación y descontracturar el músculo. Ok, entonces me imagino que eso es un poquito más fuerte, o sea, lo sientes, sientes la presión, sientes un poquito de dolor, pero después me imagino que te relajas y se siente muy bien, ¿no? Sí, de hecho el dolor es parte del proceso del músculo, te dura lo que son 24 horas y al día siguiente ya tu cuerpo lo sientes liviano y liberado de ese dolor. ¿Hay alguna recomendación que quisieras hacernos, por ejemplo, si sufrimos alguna lesión, que te lo indiquen o no importa si tienen lesiones o cómo está la situación? De preferencia primero ir con su médico para que él le recomiende lo que es la terapia corporal. Ok. Sí, ya después que desinflame pueden acudir conmigo para poder manipular lo que es el músculo. Muy bien, muy bien, ¿no? Pues agradezco mucho toda esta información. Este, ¿por qué no nos comentas? ¿Cómo te podemos contactar? Claro que sí, les doy mi número de teléfono, es 664-596-5161. Muy bien, y me imagino que también tienes página en Facebook para que te puedan contactar. Sí, Susana, cosmetóloga terapeuta, Susans. Susans, cosmetóloga terapeuta. De cualquier modo vamos a dejar su información en la caja de descripción, vamos a tener también su listado en nuestra página web rosaritoliving.com, donde van a encontrar su teléfono, su página de Facebook, etc. Y los diferentes servicios que ofrece. Lo mejor de todo es que es a domicilio. Entonces, qué mejor que tener el servicio directamente a nuestra casa, donde podemos disfrutar este tipo de tratamiento. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras comentarnos? Sí, que los masajes es como una rutina de ir al doctor, porque a base de los masajes puedes evitar varias enfermedades o mitigar ciertos dolores y pueden hacerlo parte de su rutina. La verdad, mucha gente piensa que no son necesarios, pero realmente sí son muy necesarios para el bienestar del cuerpo. Y yo me imagino que para cualquier tipo de personas. Así es. Muy bien, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Si estás planeando rentar, comprar o comprar una propiedad aquí en Rosario Tóvich, por favor, dame una llamada.